El gobernador Uñac tomó la decisión de volver a habilitar lo que es la página web donde se hacen las inscripciones para el programa Proteger Empleo para todos aquellos que no pudieron hacerlo a la fecha límite, que fue el 28 de junio y que quedaron excluidos. Así que ahora está abierta esta página para que puedan continuar con los tramos del programa Proteger Empleo que serían los tres meses restantes. Teniendo en cuenta que son cuatro meses, ya se ha pagado lo que es el primer mes y ahora lo que falta, bueno, son tres meses más que dura hasta octubre y esa es la posibilidad que se le ha dado para poder ampliar. Sí, nosotros dentro de lo que cumplían los requisitos, después de todo el filtrado han quedado en total 7.432 empleados, a los cuales se les ha hecho ya la transferencia que varía entre 15.000 y 22.000 pesos. 15.000 pesos aquellos que están dentro del comercio minorista, actividades culturales, turísticas, transporte escolar, transporte turístico, gastronomía y aquellos que se les ha depositado hasta 22.000 pesos son aquellos que tienen los hoteles urbanos y las agencias de viaje. Ellos ya han cobrado el primer mes y lo que se ha abierto ahora es la inscripción para aquellos que quedaron fuera, cobrar a partir del mes que viene los tres meses restantes. En realidad, por lo que pasa es que hay muchos que han tomado el Respro 2 a nivel nacional y son muchos también que a lo mejor por falta de comunicación o que por distintos motivos no lo han podido hacer, pero bueno, la idea es que nadie se quiera fuera y que todos los empleados que estén registrados los puedan inscribir los mismos trabajadores y poder de esa manera recibir los beneficios. Sí, monotributistas también faltaban, monotributistas y autónomos. Los que están recibiendo el Respro 2 no pueden entrar dentro de este programa. El programa llega hasta octubre, es decir, se pagan julio, agosto, septiembre y octubre. Ya los que han cobrado julio, bueno, y ahora se les amplía para... se pueden recibir las inscripciones para aquellos que no han podido hacerlo durante el mes pasado para poder cobrar los tres meses que sueltan. Prácticamente todos los sectores productivos tienen ayuda. Hoy ha salido también lo que es el programa de reactivación productiva de la Nación, que son la contribución de los aportes, la disminución de los aportes patronales a aquellos que ingresen nuevos empleadores. Es el programa federal de fortalecimiento de la reactivación productiva. Eso está relacionado con el pedido que hizo el gobernador Uñac en su momento cuando se le disminuyó el aporte de contribuciones patronales a las diez provincias del norte grande y quedó San Juan excluida. A partir de ahí, a los dos días, estuvo el gobernador en Buenos Aires reclamando por qué la provincia no había quedado también dentro de este programa y en una reunión con Matías Curfa se decidió que esta posibilidad de registrar nuevos trabajadores en las distintas empresas industriales y agroindustriales pudiera también entregarse como forma de ANR para el fomento de lo que es el empleo en la provincia de San Juan. Así que hoy está vigente, eso se puede ver también para todos los industriales y agroindustriales en la página de origensanjuan.com.ar y ahí mismo pueden registrar y pueden inscribirse, inscribir a cada uno de aquellos empleados que han registrado a partir del primer de abril. Dura tres años el programa donde se le otorga en un porcentaje del 80, el primer año el 80%, el 45% y el 20% en el tercer año. Todo bien para todos los sectores, inclusive lo que es el de San Juan Trabaja, se han logrado incorporar ya más de 200 personas, trabajadores nuevos a las distintas empresas de la provincia que han estado trabajando con estos temas, 200 más registrados que hay y eso ayuda también a que los números en cuanto al desempleo sean siempre favorables en el sentido positivo.